Música Para las últimas denuncias Música Música Sola nostalgia Música Aprende Música Música ¡Gracias! 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 Chau, chau, chau. 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 Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau, 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 chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias! 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 En la puerta de tu casa, de tu llave escondido, para quitar de la vida, a mi es tu prometido, a mi es tu prometido. ¡Gracias! 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 Noche de luna Noche de luna ¡Suscríbete al canal! 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 Con tu orgullo, no te vas a quedar, gracias a él, ahorita yo me encuentro, solo, pero él me está viendo del cielo, por eso me he subido a ustedes, gracias a los que me acompañan, un salito, un minuto de él, de salito, gracias. Gracias a todos mis vecinos, mis hijos, acá están mis nueras, mis nietos, mi primo, acá el vecino, gracias, mi yerno, acá el vecino, gracias a todos, que me han acompañado, claro, mi esposo, mi mamá, antes que se fue al cielo me han dicho para hacerme 60 años, pero ahorita estoy haciéndome 61 años, mis hijos me dijeron, la palabra de mi papá, cumple, ¿a dónde vas a ir? Yo me iba a ir a Lima, el año pasado, 60 años he cumplido en marco, recordando de mi esposo, gracias al señor, acá tengo mi hijo, mi hija, mis hijos a todos, mi hija, la Ana, la mayor, que me ha dejado un recuerdo, la enfermedad que tenía mi esposo, que puedo hacer, tengo que sobresalir, ya con mis hijos, de mi hija, la menor, acá tengo la Dina, el Carlos, o le doy, tengo que afrontar, ¿qué puedo hacer? Así será mi destino, ser padre y madre de una hija, ¿no? Gracias vecinos, muchas gracias mis compadres, les agradezco bastante a mis hijos, acá a mi prima, el único mi primo, Leandro Chejo Vega, y soy Ulania Vega Vicencio, a mi primo le he llamado, le digo pues, primo, acompáñame, yo voy a ser siempre mi compadre de Arpeguilín, es de Pucuio, pero radica en Lima, a mi compadre le he dicho, compadre, tienes tiempo, pero él me dijo, comadre, yo tengo una contrata para el 27 de enero, pero no me ha venido a asegurar, comadre, se me dice para compampamar, escutar, ¿qué fue, comadre? Pero yo le dije, compadre, por favor. Ya me comparecí, si no hay, puedes venir. Mi compadre, Rufino Pumay, ha venido hasta acá, de Lima, hasta Puerto Maldonado. Ha tomado un espresso de Guari, hasta Cusco, de Cusco, también acá a Puerto Maldonado. Gracias a mi compadre, no le digo, que desde Lima, ha venido a Puerto Maldonado. Mi compadre no es de ahora, de aquellos años. Yo me encuentro con mi compadre, será que son los 23 años o 20 años. Pero gracias a la señora, mi compadre me dice, comadrita, no te preocupes, yo me voy a venir. Ya compadre, 20, le he dicho, ojos cerrados. Pero él iba a irse a mi pueblo. Si la señora, hoy se ganó a mí, dice que mi compadre estaba en Cotarosa, en un pampamar. Pero acá, estoy con mi compadre, en Puerto Maldonado, de Fugio, pero radica en Lima. Compadre Rufino Pumaya, el señor Pedro Ramos. Pedro Ramos, radica en Lima. Gracias al señor, acá está mi compadre y el señor me está acompañando. No hay más. Aganecitos, tengo cinco. Uno que hay para mí. Y uno, la llevó a su papá. Y uno, la llevó a su papá. Y uno, la llevó a su papá. Pero mi esposo me decía, vamos a ser tu papá. De 60 años vas a cumplir horas de oro vamos a hacer. Y nos va a hacer amor. Pero me diré, y mi pueblo se ha quedado. Acá está mi hija. Gracias a todos que me han acompañado por este día 18 de enero que compro 61 años Muchas gracias a los vecinos, a mi comadre a todos estamos aquí reunidos sinceramente agradecer a la presencia de cada uno de ustedes por acompañarnos en este homenaje a mi mamá que nosotros no sabemos mayormente hacemos reuniones familiares nos sentamos entre familia y compartimos hacemos una pequeña merienda y compartimos y sí hemos tomado la decisión de hacerle esta vez un cumpleaños a mi mamá porque ya lo tenía prometido mi señor padre que mi padre descansa como sabrán mi mamá mi papá siempre han sido trabajadores nosotros nosotros de donde venimos es un pueblo quechua hablante desde mi hermana Ana hasta mi hermano Oliver hablamos y entendemos quechua mi hermano Roya es un nativo ya ella se ha nacido acá es una historia que hemos pasado para llegar a esta tierra que nos da muchas oportunidades de progreso Puerto Maldonado se consideraba nosotros nos poníamos una tierra por tu idea porque hemos venido muy pequeñitos niños yo tenía 7 años yo tenía 5 Ana y Gina eran adolescentes yo a mi mamá le considero una gran mujer porque tuvo la valentía de sacarnos adelante tuvo la valentía de buscar a nuestro padre que en aquel entonces por cosas de la vida se fue por trabajo y mi mamá pues buscó la felicidad de sus hijos junto a su pareja y es así que llegamos acá y para llegar acá hemos pasado muchas cosas también porque mi mamá este tuvo se mató trabajando recuerda cuando íbamos a vender a Cotaruzi verduras para ganarnos salíamos 5 en la mañana y regresaban la tarde debemos ir a burcos para ganarnos un plato de comida tenía que emasear mi mamá tenía que cocinar durante un mes y cosas así llegamos a Juliaca durante un mes no se me lo encontraba escucha mi papá estaba ya acá trabajando llegamos a Juliaca sin conocer a nadie pero son cosas y eso valoro a mi mamá que tuvo esa valentía de arriesgarse y venir hasta acá en busca de mi papá y juntar a su familia hemos llegado a 5 en el camino nos dejó mi hermano que va al cáncer mayor de los varones y bueno pues algo que se puede rescatar de mi padre que eran 5 jardines trabajadores nunca mi papá mi mamá mi papá llega a tener todo porque tenía un apoyo condicional a su lado derecho que era mi madre peleando o no peleando siempre en los brazos y ahí estábamos nosotros con ellos trabajando escucha yo me siento muy orgulloso de ellos pese a todos los problemas que pueden suceder en una familia eso hace que la familia se fortalece más como siempre mi mamá se una vez pasaron cosas eso hace que nos ponemos como ahora lo hacemos tenemos el gusto después de las 8 disfrutamos todo jugamos compartimos con la mamá nos distraemos y eso eso digamos bueno pues solo decirle a todos ustedes una vez más gracias por su presencia a pesar que yo soy policía a los señores músicos que vienen de Lima ¿no? ¿no? mi compadre mi compadre yo sinceramente yo salí de mi pueblo muy infante que a veces yo no reconozco mucho mis hermanas mayores ellas sí también nosotros ¿no? chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Ese no vale! ¡Ese no vale! ¡Ese no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡A la 1! ¡A la 1! ¡Dos! 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 Ya vamos a ver este rato. ¡Dos! 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 ¡Mark! . Gracias. 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 Gracias.